Hola, bienvenidos. Pues mira, a esta colección le hemos llamado París-Texas y es una colección de contradicciones. Es al final una historia de una mujer ficticia que viaja de París, de la ciudad de la luz, hasta Texas, que es el estado de las estrellas solitarias. Entonces en ese viaje, ya cuando termina es imparable. Esa contradicción de lo que nos dicen a lo que realmente luego queremos ser nosotros. Veis aquí, pues desde el cuero, que este se pertenecería más a la parte de Texas, los cueros desgastados, los tules, los colores ya veis que son todos muy neutros, muy arenas. Aquí tenemos este caleidoscopio que son todos valenciens, cosidos a mano, haciendo la estrella solitaria que es el estado de Texas. Por ejemplo, los tules de seda, degradado, porque en ese viaje se ha vuelto todo con el sol, todo más álido. La parte más romántica de París, con los verdados, mezclado con las cazadoras de cuero, de ante, los vestidos en púl de seda, copal en seda, el crochet también tiene mucho protagonismo. Lo hemos presentado en largo y en corto. Los 40 metros de tejido de una búlula, con mi seca, de toda esa natural. Las faldas, con el paso del tiempo, representa que se han ido manchando, sacando el color como el sol, el barro, las geometrías en el tour, que hemos tirado, posiendo las tiritas, las vamos posicionando. Al final creo que es una colección muy fiel a nuestro ADN, de hacer vestidos procesistas, vestidos joya y fieles a nuestra visión durante 30 años. Y eso al final hace que sea reconocible y que perdure. Pues muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros.